El control parlamentario evidentemente debe molestar a muchos. Lo que de todos modos yo quiero ser muy categórico es en que esto no implica que vaya a haber ningún planteo de tipo institucional. Acá puede haber opiniones aisladas o opiniones de personas que se juntan para opinar esto, pero institucionalmente acá ya no hay más ninguna duda, hay una ley y la ley se va a cumplir, va a haber control parlamentario de los servicios de seguridad e inteligencia. Se habla de la posibilidad de una campaña de desprestigio hacia algunos legisladores que integren la Comisión Bicameral. De hecho está ocurriendo, yo he visto algunas revistas este fin de semana que son realmente indignantes y además burdas en las maniobras que hacen en contra de hombres del Gobierno Nacional. Pero insisto, es que estamos cambiando la Argentina, se están tocando muchísimos y poderosísimos intereses, y bueno, esos intereses reaccionan, pero de todos modos esto no nos va a hacer cambiar de opinión ni nos va a torcer el brazo. Gracias. 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 Gracias.